Hola chavos y chavas aquí en la casa de la mata bujiada ¿Sáques a la chucha? Nada de autoinvitados en mi canal cristiano Hola, solo quiero decirle a Rataro el al Que no mame carajo porque le gusta decir cosas Pero cuando le dicen algo prefiere expresarlo en forma de video Y aquí les dejo una muestra Es que bajala las hormonas wey Que tarde o temprano vas a querer más Y además como que pecho frío El de tu tío de estar más caliente Para recargarte diamantes y como sea me despido Chao